La gran pregunta. Abrazo el prex. A Carrancia y a Segovia. Tomen asiento, señoras y señores. Porque los octavos de final. Dividido y uy, que se viene Salinas. Pam, pam, pam. Frente a Pérez Salinas. 1-2 Salinas, 1-2 Salinas. Desborde Salinas, directo al arco. El remate y está al penal, señores. Rejugada directa. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del campeón! ¡Del campeón Cacá! ¡Llega Segovia! Fuerte el remate. Antes había una infracción. El árbitro dice, continúe. Un solo hombre en la marca. Que es Rivadneire Navarrera. Juega rápido con Carabalino. Así duerme. Este que levanta el centro. Lo busca a Moreira. El cabezazo. ¡Ahí está! Antes se ve un Oxay. Más reconocidas a nivel mundial. Búscanos en redes sociales. Como Mianova Perfumería. Almanaba Express. Vaya Almanaba Express. Ven y disfruta de los mejores platos de la gastronomía ecuatoriana. Tenemos shows en vivo. Para que disfrutes mejor de tu comida favorita. Estamos ubicados en mucho lote 1. La pinta. Contra el marcador y contra el tiempo. Fares. Este Saavedra. Corto. Carabalí. Anímese. Carabalí. Solo Carabalí. El pase que está. Llega el empate. Moreira. ¡Golazo! ¡Taco no más! ¡Taco no más! ¡Taco no más! ¡Gol! ¡Gol! ¡Civil! Le decía lo de Carranza. Tiene el número 10 en su espalda. Pero no ha sido tan protagonista. Más que su número. Bueno, señores. Cuidado. Moreira. Ahí está. Puede ser la segunda. Cuidado. Ya la pelota había salido. Acá pone X. Ya aparece Riva de Neira. En la marca está Segovia. Proyecte Segovia frente a Pérez. Se la gana muy bien. Carranza. Solo Carranza. Papán, papán. Carranza, Carranza. Penal. No hay penal. ¿Qué dice el árbitro? No hay penal. No hay penal. ¿Qué está pasando con el señor Carranza? Juega muy bien Quiroz. Siga Quiroz. Papán, papán. Quiroz. Ya lo madrugaron. Siga. Serrano. Cáceres. Y una falta. Cuidado. ¡Mallorca! ¡Fenomenal! ¡Fenomenal! ¡Mallorca! Y toda la familia de Pía aplaudió. Esa es una de las marcas más reconocidas a nivel mundial. Búscanos en redes sociales como Mianova Perfumería. Permítame. Luego de esta Riva de Neira y el centro que va lo busca Carranza. Cabezazo. Carranza. 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 ¿Qué pasó acá, eh? ¿Qué pasó acá, eh? Hay penales. Hay penales acá, señores. El campeón no pudo en el tiempo. La avanzó. Piet Moore. 4-3 en penales luego de empatar también. Este es Riva de Neira al fondo de los piolines. ¡Gol! ¡Gol! Nada más y nada menos que el tanque ruso. ¡Papán, papán! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Civilex! ¡Es Pérez! ¡Atento, señores! Este es Cáceres al fondo de los piolines. ¡En el palo! ¡No, no, 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 no! ¡En el palo! ¡En el palo, señores! ¡En el palo, señores! ¡La acaba de fallar el campeón! ¡Carabalí! ¡Todo suyo, Carabalí! ¡Adentro! ¡En el palo! ¡Pegó en el palo! ¡Pegó en el palo! ¡Pegó en el palo! ¡Pegó en el palo, señoras y señores! ¡Se está salvando el campeón! ¡Gol Carranza! ¡Gol! Construyendo su sueño. ¿Será Mayorga o Mora? ¡Atención! ¡Directo al arco! ¡Lo tapó Mayorga! ¡Cacau clasifica! ¡Lo tapó Mayorga! ¡Lo tapó Mayorga! ¡Sí, señor! ¡Hay un clasificado! ¡Se trata del cuadro de Cacau! ¡Mayorga tapa el penal! ¡Fundamental! ¡Familia de Cacau! ¡No exploten! ¡Porque hay un clasificado! ¡No exploten!